tranquilo a lo mejor peco de especial pero es que yo a este pedo lo tomo en serio, como no tienes una idea en serio, en serio no, tu sabes esto no es de no es choc no, porque es a ver quien a ver quien se asuste, a ver quien es y pues no, así no es la cosa buenas noches, seguimos aquí todavía en el centro comercial imagínense ustedes la sensación de estar en la noche lo que siempre yo creo que todo el mundo ve en las películas de terror estar en un centro comercial encerrado en la noche está bastante padre, ahí en el equipo grabando y nosotros bueno, dejamos una grabadora en una bodega abandonada, ahorita vamos a ir a recoger la grabadora, quédense para que vean donde se empezaron a escuchar muchos ruidos y pues aquí me encuentro con Archie nos dejaron sin luz, nada más traemos la pura de solar Archie, ahorita te tocó hacer transmisión y estabas pues te fue bien pues ni tan bien porque si me pues se puede decir que me andaban siguiendo yo sentía las malas energías inclusive pues ahorita ya estamos grabando un poquito tarde pero ahorita ingresamos a uno de los de los lugares y encontramos otra vez las mismas garras que les había mostrado en la primera transmisión las volvemos a encontrar en otro de los espejos pero ese espejo es un espejo cortado de esos espejos que usas para en dado caso de que se llegue a quebrar un espejo que tienes pues meterlo ahí entonces era demasiado ilógico porque ahí si ya quien toca esos espejos y están metidos en una bodega super viejos vamos a si, si tienes razón están allá no tiene nada que ver pero bueno saludos buenas noches Angie Rodríguez Fernando Labra Adriana Murillo como estas es muy tarde pero las compro del buen fin si Alma es muy tarde pero nosotros somos VIP y nos dieron bueno acompáñanos porque vamos a ir a recoger una grabadora que dejamos este acá en una era un negocio de zapatos verdad si yo creo que el sueño de todo el mundo es ese estar en un lugar de estos en la noche traigo muy poquita luz porque traemos otra y nos la quitaron se la llevaron más bien bien apenas las si dan miedo por el área de boliche ah cabrón bueno miren ay wey no se ve nada con esta madre mi lómpora me la pordó tampoco no 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 prende bueno ándale se puede un poquito más dejamos al pie de las escaleras eléctricas dejamos este la grabadora y aquí ahorita que estábamos hace rato grabando se escuchaba el techo como si me abriera alguien arriba ahí está la grabadora voy para acá voy oye escuchen el techo oye se escucha verdad oye no se estaban escuchando ahorita que nos fuimos oye 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 para acá es para acá vente oye se escucha como si estuvieran caminando arriba ¿para dónde está? estás aquí allá de aquel lado oye oye wey estás molesto camina por favor de nuevo en el techo Se ve más lejos Estás jugando ¿Quieres jugar? Aquí se siente más frío Es que se escucha Como si dijeran Ya Decían que si era ¿Qué es ese pinche sonidito? Ese pinche sonidito Es las cosas estas que ¿Cómo se llama? Los sensores estos como para incendio Aquí no hay electricidad Pero estas madres como son pilas Pues es lo que es el pillito que se escucha ¿Qué es para allá? ¿Oficinas o qué? Son baños Ah son baños ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Ya se fueron los ruidos? ¿Los del techo? Oye otra vez Sí Y vamos a hacer silencio Oye ¿Tienes miedo? 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 ¿Qué fue? ¿Qué chino fue eso? ¿Qué es eso? Dale, dale, dale Alá, güey Arrastraron algo Corre, corre, corre Qué chingados se arrastraron Sí, güey, pero arrastraron algo aquí, güey ¿O hoy? Ahorita van a salir los pinches zombies ¿Qué es esto? ¡Oy, güey! Nos falta iluminación, de verdad Se volvieron a escuchar los besos, güey El arrastre se estuvo bien cabrón, güey Hoy, güey Hoy, güey ¿Quién sabe qué chingados será? Oye, oye mucho ruido ¿Oí? ¿Cuál es el levador? ¡Oye! ¡La madre! ¿Dónde está el elevador? Güey, es que se ve aquí ¡Uy! ¡Mames! Ah, pues aquí estamos, aquí estamos, Katy Ahí donde dices Pero Oye, un elevador aquí ¿Lo ves? No Me imagino que Podrían Allá al fondo, ¿no? Podrían ser estos, ¿no? Estos ya están Estos Son dos puertos, pero no creo que sean No van a ninguna parte Estos ya están Estos ya están De las oficinas Ahí son oficinas A mí también me desespera pero no le quitan la producción ellos andan por otro lado de aquí que pedo tanto pinche ruido mames wey siguen como pasitos pequeños bueno vamos a parar la grabadora aquí esta mientras no estuvimos grabó todo espérame tantito permítame tantito voy a recogerla porque permítame gente voy a guardar créanme que quisiéramos tener más luz pero bueno bueno vamos a dar una vuelta porque quieren ver más luz ya vieron que esta bodega está está buena para donde para donde quieres darle para donde no hemos ido para donde está la bodega la otra verdad imagínense imagínense quedarse encerrados aquí y que haya un ataque zombie a mí le estaba platicando a mí le estaba platicando al chico cuando llamo y le digo me encantaría que quedarme encerrado así que que haya un apocalipsis zombie estaría bien perdón encerrado aquí con puros hombres de hecho hay una película hay una película que se llama el amanecer de los muertos ajá y en esa película relata o sea la película trata de unos señores chavos etcétera parejas y se quedan atrapados dentro de un de un centro comercial de un centro comercial así es fíjate está muy bueno para los que hayan visto amanecer de los muertos es de mis películas favoritas de zombies nunca había estado en una en una el amanecer de los muertos esa madre decía que sí yo a lo mucho había aspirado a quedarme encerrado en Soriana pero está más chingón un centro comercial de estos nos vienen siguiendo se escucha de hoy también acá nos vienen siguiendo es que miren la noche se siente si se siente curioso ahí está una de las entradas el centro comercial de hecho hay que contarles la historia a los a ver a los que están viendo el en vivo ajá ya nos relataron que hace poquito renunció una de las de las senadoras por así llamarlo de las guardias de las guardias ajá este nos cuenta la señora la dueña de aquí que que hace poquito renunció la la chica porque no aguanto no aguanto la andar andando los rondines y esto miren imagínate que estuvieras aquí y de repente entre los juguetes veas que se suma un niño estaría genial que el baby Yoda se moviera una pelota ahí es que se cayera que penduleara o mira la azul a ver no se ve bien bueno tiene cámaras aquí imagínate los negocios mira esta está con candado creanme que nos gustaría más iluminación pero a ver traeré o no traeré la luz la otra no se ve verdad no traigo dije no nada más con la cuadradita vienen atrás de nosotros no sé yo siento como que caminamos paramos pum se escucha uy no Anita de Blancas qué valor dice qué valor el de los vigilantes que ellos son los que tienen que estar aquí miren otra de las entradas esa también está está sola ya entraste aquí verdad ahorita en la otra transmisión no no entraste aquí no esta también no la conoce ese es rechinido bueno lo del pitidillo ese obviamente por seguridad tienen para para incendios se escuchan las que están solas en la esquina como un gemido qué país en qué parte del país están en Monterrey Nuevo León México Gaby estamos en Monterrey en Nuevo León ¿qué pasó acá? esto es el cine ¿cine? sí 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 son ciertas zonas ay la madre esto sí se ve bien oscuro ese es el cine mira 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 aquí las películas espíritus oscuros la otra que dice juega con Danica ¿cómo es él? y juega a la chingada miren uy aquí flaron escuchaste que silbaron no sé por qué siento más cabrón en esta zona ¿dónde? siento más cabrón en esta zona en este miren en el cine pues está obviamente cerrado en la sala de estar bien si no vamos a poder grabar ahí silencio total de nada ¿está cerrado por acá? ¿dónde? ¿está cerrado el acceso? sí aquí no se dio planos ¿no? ¿por acá o también lo lleva para allá? eso esa salida no hemos pasado por ahí o sí sí ya pasamos por aquí ¿no? ¿sí le dará la vuelta todo esto? sí si no dices para regresar una pinche vuelta es otra ahorita aquí vamos saliendo en la mera entrada le pegaron al al vidrio de hecho cuando cortamos cuando cortamos la transmisión este que me despedí de todos ajá inmediatamente todos dijimos pues bueno vamos de salida y madre es que nos dan un un portonazo y se ve donde de hecho eso espero que salga al aire en la cámara en la cámara sí porque lo tiene la cámara este y se escucha claramente donde golpean el vidrio dentro de una de las locaciones este pues para sorpresa de todos vimos alguien que cruzó de un extremo al otro bueno y estos negocios también estamos a pasar por uno que que hablan de que hay actividad y luego en una de las cortinas todo nos viene diciendo bueno ya está la gente bueno pues ya vamos a cortar porque se me hace que nos van a hablar para grabar allá nosotros nos dimos una escapadita porque ya vamos a grabar una sesión de psicofonías nada más que decidimos hacerlos solos porque hay mucha gente y necesitamos total y absoluto silencio para las psicofonías vieron como se bueno escucharon vieron como se captó estos sonidos donde donde esperamos tenerlo todo grabado y lo vamos a analizar posteriormente para hacer las psicofonías aclararlas nos metimos nos metimos al baño y al momento que nos metimos al baño yo traigo yo traigo la grabación en el celular te arrastra grabando con video o sea literal o enfrente o como atrás de nosotros a un lado así de que como si arrastraran algo y Tony y yo así de que nos metimos es que es que eso comienza oye en este pasillo pero allá donde está el oigan ahí en el último cuarto hay trapos en el cuarto donde tú dijiste que era como un almacén tomarse fotos pero acá era impulso si 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 donde estaba la parla pero ahí no hay trapos pues bueno ya ven todo el equipo no sé qué sigue de grabar porque estábamos grabando para una cápsula los voy a presentar al que es el que nos está guiando es toda una estrella de rock galán un saludo para efectos sin causa quien es el que nos dirige para todos los seguidores de la página de efectos sin causa el señor Anthony un crack de lo paranormal este compa que está viendo acá es el experto es el experto en un paranormal acá el vidente de las estrellas este quiero que cheques una qué onda este un área no bueno no digamos no digamos creo que Archie traía uno pero estoy en psicofónia estoy seguro que haya pero algo fuerte qué onda qué hora son una una media si en México solo en Ciudad México vieron un para estar tan solas hay que recordar que estas cosas se alojan donde no donde no pasa nada donde no hay movimiento se pegan ahí se esconden y es donde pueden hacerse presente tenemos cosas muy buenas ahí porque es que Ray trae una foto muy extraña de la cara de la cara como de un bebé pero en lo alto en lo alto o sea a mí hace cuenta que es en la puerta y a esta altura se ve como en la cara de un bebé ¿qué quieres a Ray? sí Ray ¿qué fue? bueno ya vieron que se supone que están haciendo grabando Islas Dulce grabando para una sección que tenemos en Azteca Noreste entonces vamos a grabar la cápsula llevamos que como dos horas aquí ¿verdad? dos horas y media y bueno ya ahorita un ratito más acabamos porque ya ya no sé hay que irnos entonces hay mucha mucha gente aquí que pues todos venimos a la misma grabar ¿acaba de pasar qué güey? soy yo soy yo sí sí tumbó algo tumbaron algo ¿acá? ¿o dónde fue allá o acá? güey alguien corrió acá Miguel yo lo vi sí yo también me corrieron pero pues yo chingazo yo te estoy acá bueno espero ya se hayan escuchado en el directo el que tumbaron qué güey no sé qué tan normal nunca me ha pasado esto güey siéntate güey siéntate siéntate ahí siéntate vamos a ver no es no es el golpe no es no es el ajá algo sentí como si algo me te ahogara te asfixiara te apresiona te apresionara siento como ganas de llorar güey nunca nunca había sentido esto no fue no fue el golpe güey créeme o sea gritaron demasiado de ellos eso me sí 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 pero fue algo algo como si algo me hubiera atravesado como si algo me hubiera tocado y me hubiera llenado de nostalgia de sí como que te invadió eso como que te invadió bueno vamos a ver dónde fue ese ruido pinche pues yo no sé según para acá no sé no qué pedo es un vamos es un trapo vamos a verlo a ver si nada más es ese trapo si no me voy a quedar con eso ¿dónde? ¿dónde me dijiste güey que me dijiste es un almacén ajá allá allá arriba güey qué ojetes quiero ver si es un trapo vamos darte la cámara ¿quién es en la cámara? allá la cámara trae Brian traes pila güey camarógrafo come on over here no era una cámara no es no es no es no es no es no es qué es qué es no es qué es quédense con el chisme Necesita la foto Tomarla exactamente en la misma En la misma posición Una ráfaga Cinco fotitos Para descartar Aguas, aguas Ya está, sí, sí Aguas O sea que veníamos Venía con así Aguas Un chiflido al fondo también Vamos a ver ustedes Muchas gracias 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 Arriba Gracias 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 Bueno Gracias 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 Vamos a meterle mil filtros Ah ok Para bajarle y meterle todos los filtros posibles parece buena Vamos a hacer un círculo al que hacemos los medios pongan vamos a hacer un círculo todos Oye Oye otra vez mi cámara se empezó a ver como una esposa A mi se me volvió una de los datos como siempre Un círculo No ¿Necesitas alguna ayuda? Si estás aquí, ¿necesitas una ayuda de parte de nosotros? ¿O quieres que nos vayamos ya? ¿Escuchaste? Si hay alguien que esté presente aquí, quiere que le ayudemos o que nos vayamos. No te separes de mí. Estamos en este lugar no para inquietar, sino para ayudar. Venimos en el nombre de la luz. Te estás aproximando. Te estás aproximando. Lo estás descansando. ¿Eres mujer? ¿Eres una niña? ¿Eres una niña? ¿Eres una niña? ¿Estás en las escaleras? ¿Estás en un cuarto aquí? ¿Estás en un cuarto aquí? ¿Estás en un cuarto aquí? ¿Estás caminando en un cuarto aquí? ¿Quieres que nos vayamos ya? ¿Estás en un cuarto? Eres la de la foto Rompamos el círculo lentamente Ok, lo retiramos porque se está acercando mucho Se escucharon murmullo, no se escucharon ¡Gracias! Pues como vieron esa técnica, táctica, sesión Yarchi va analizando el audio ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando todavía Bueno, yo escuché varios ruidos en ese círculo Vamos a ver si se grabaron Inclusive vi a alguien parado detrás de nosotros en la puerta Donde tomaron la fotografía Y después tú das el hincapié a lo de los murmullos ¿Lo escuchaste? Cuando dijo de aquí Dos veces habló Nada más que obviamente Ellos no tienen el oído habituado para esta onda de psicofonías Sí se escuchó dos veces Dice Gabriela bien fuerte Sí se escucha Está bueno un lugar de estos Miren Yo creo que ya vamos a acabar Vamos a dar la salida, ¿verdad? Sí Tenemos que todavía aquí Ya tenemos el material Que es Suficiente Más aparte la La experiencia, ¿no? Que para que nos vuelvan a prestar uno de estos para investigar Se van a tardar Bastante Años Dice Katy Está pendiente la de la iglesia Esa es la que Esa es la que Sí va a estar Algo me llama así como que mucho la atención de ir a ese lugar específicamente Porque obviamente no te esperas que en una iglesia Ajá Que es un campo santo Se dé Se dé ese tipo de manifestaciones Obviamente Claro Dice el Archie Captó mucho Sí, ya veré la transmisión de Archie Yo estaba Con la gente Grabando Y miren nada más Es impresionante andar por aquí Unos negocios están Con las luces encendidas Otros no Todo oscuro Ok Dice Katy Que de repente las almas se calmaron Y de repente sonaban Seguidos Sí, como si tuvieran un orden Y bueno yo creo que Ya vamos a la A la salida Te dimos una pinche Hueltezota Estábamos cerquita por allá Mira Ese tipo de iluminación Es la que está Ideal Para cuando vas a tomar fotos Así Unas Este Lecitos así bien tenues Bueno no se ve Aquí ando cerquita de su casa Mi estimado Páguese la Páguese la cena Mi estimado Aquí ando Los sobres que están Por tu casa Prepáreme una cena Mi estimado Jefe si tú fueras solo ¿Qué cosas captarías? Claro Engi Pero pues lamentablemente No 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 estamos solos De hecho Es lo que estaba hablando yo Con Archie Acerca de Que estamos siendo Demasiados en la En la grabación Y Es innecesario Porque no venimos a A vivir experiencias Venimos a documentar A tener evidencia A captar cosas A eso es a lo que venimos Entonces Fue un relajo ¿No? Sí Fue un relajo Fue una fiesta La verdad Lo que yo le comentaba Si de hecho Estamos echando En el mismo negocio ¿Verdad? A ver vamos Ahorita Igual que estábamos saliendo Y pasó exactamente Por acá Por acá Quiero que vean Todos este negocio Es como si algo No nos dejara Que nos hubiéramos Como si algo dijera No se vayan ¿No quieres que nos vayamos? ¿No quieres que nos vayamos? ¿Quieres luz? Bueno Ya nos vamos Fíjate Y fue exactamente En la misma parte saliendo Igual Vamos a hacer los pendejos Quintanos Quizá no Carla La verdad que no Ahorita La primera transmisión Escúchenla Escúchenla Y va a ser lo mismo Miren Esta es una de las partes Que yo no me gusta Que saben Un pinche relajo Y esto es serio Esto no es Para venir a asustarse Voy a hablar No se dice O sea En mala No se dice Sí No se dice Pero realmente Si esto te entorpece Una inactivación Oh su puta madre Oíste el putazo Oye güey Estuvo un güey Ese si estuvo Miren ya están todos afuera Allá ¿Y era nuestra atención? Oye güey No sé si no se puede Oye güey Si yo güey Estaba humillando La lámpara No se nos alcanza a ver güey Oye pero se escuchó Más y hizo ese putazo ¿Dónde estás? Hola maestra Es que Dime si no quieres que me vaya Apenas pedíles a los pinches págete ¿Quieres algo de mí? Dos pasos güey ¿Qué? Ah bufete ¿Quieres algo de mí? Bufete Ay cabrón Se refleja bien gacho esto No, no se ve Mira Tony Quiero darnos un ejemplo a todos De si es como ven Cómo se marca Cómo se marca una palma O sea la diferencia Vean Voy a marcar mi palma aquí Ahí está O sea vean la diferencia A manera de que Esa si es mía Se ponen ruidos cabrones güey No nos dejan irnos güey De veras no era un tapo ¿Eh? Yo vi una niña Yo la sentí güey En la foto Está bien culera Este Mira Vamos Vamos Aquí a la Aquí a donde Se me salimos Para que Para que Para que Escuches este Voy Anda Otra vez Otra vez Bueno vamos a afuera ¿Eh? Gracias ¿Está viendo directo? ¿Está viendo directo o no? ¿No? Bueno, déjenme, les muestro un poquito, hace fresco, adentro estamos conciertos, porque hace fresco, por ahí este, del equipo somos seis, en total, oficialmente, y bueno, estuvo interesante este lugar, lastimosamente, pues bueno, hay mucha gente, como les comento, hay mucha gente, obviamente antes, esto era monte, no se puede contar de leyendas, y bueno, estuvo muy bien, no se, va a ver que, va a ver que checar esos ruidos, va a ver que checar esos ruidos de, va a ver que checar esos ruidos de, voy a checar la transmisión, voy a checar esa, voy a checar la transmisión, ¿para qué? Ya, ya me puse a fumar, voy a checar, voy a checar la, la transmisión, para hacer un conteo de los golpes, para ver si sacamos alguna, alguna continuidad, a ver si sacamos algún ritmo, algo que nos diga que a lo mejor, no es eso que pensábamos, a lo mejor puede ser algo natural, entonces, eh, ay, cabrón, me voy a sentar tantito aquí, porque ya, entonces vamos a, vamos a, a, a checarlo, ¿no? porque de repente puede que sea algo que no, que correspondía a alguna especie de, un orden natural de, de sonidos, lo cual quiere decir que, eh, por ejemplo, ¿a qué me refiero con analizar? Supongamos que, se escucha un golpe de una zona, y luego, a los cinco segundos se escuchan otra y en otra, ¿no? Bueno, eso te puede decir que puede ser una corriente de aire, que tiene su entrada y su salida, ¿no? Estuve checando dónde están las, las entradas de aire y de salidas en la parte de arriba, y, en el cuarto central, en el grande, no parece haber mucho movimiento, pero, en el cuartito que está al fondo, donde toman la foto, ahí sí que pareciera, eh, ahí sí pareciera sentirse fresco, como si ahí hubiera una entrada de aire, entonces, vamos a, 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 tranquilamente a checar, la, la continuidad, la intensidad de los golpes, para ver si era algo natural o no, de igual manera, las psicofonías también, tomé algunas fotos, eh, voy a pedir que me tomen algunas fotos en modo aleatorio que estuvieron, este, tomando, a ver si por ahí sale algo. Yo no sé si hay una historia de tragedia aquí, yo no sé si hay una historia negra o de asesinato, lo que sí les puedo decir es que, eh, no necesariamente tiene que haber una historia necesariamente de tragedia para, para que, para que se den las cosas, ¿no? se puede dar, esto se puede dar, eh, se puede dar de cualquier manera, ¿no? se puede dar simplemente por el, el simple hecho de la concentración de las personas, que es mucha, andan todo el día, unos vienen enojados, estresados, otros vienen, con testos, tristes, etcétera, 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 vienen con un, vienen con una carga energética, y obviamente todo lo que tocan, todo lo que usan, pues lo dejan ahí, este, lo dejan ahí plasmado, ¿no? Y muchas de las veces también, eso, ese tipo de energía que se queda, pero, hace que se pierdan los aparatos, hace que, sea como una especie de, de, de mancha, donde, estas cosas van y se, y se ponen ahí, entonces, están haciendo un círculo, no sé qué van a hacer, no sé qué van a hacer, pero están allá en el círculo, ahí voy, me están pidiendo fotos, quieren tomarnos fotos, mi cigarro, espérame tantito, foto, Tony, empiezas a activarse por la luz, ¿verdad? ¿Qué? Por la corriente, ¿o qué? ¿Qué cosa? Este, mire. Ah, sí, 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 porque aquí, aquí afuera, sí, te fijas que adentro, ¿no? No, por ejemplo, una foto para redes. Ajá. Miguel, suéltate más, estás muy intenso. Vale, ahora sí voy a tirar la foto, todos de frente. Rubros, rubros, rubros. Ahí tú esa es, voy a tirar foto en tres, dos, una más. Ok, voy a tirar foto en tres, dos, una más. Qué frío, como quiera para los guardas, estar ahí afuera, o se mete. Va, foto en tres, dos. Dice, Eduardo, me tiene que meter. Ah, Listo. Ya quedó. Ahí, le tienes que vender los programas a guarda. Le tienes que vender los programas a guarda. Venga, no me tira panza. Pero lo que te iba a decir, ya está cambiando. No te deje mi moralito. No te deje mi moralito, no va. Mi mariconera. Lo tiene Eddie. Ah, está en la cuatrimota. Este. Tony, ese es tuyo. Ah, griego. Espérame, déjame. Espérame, por favor. Tu herramienta. Ah, ok. Ya lo damos. Pues. A tus órdenes. Vamos a taquear. A tus órdenes. Nos dejamos unos taquitos. Yo también. ¿Y por qué me vas a mí? Porque te quiero comer, papi. Miguel de la Cruz, el mejor vidente de Monterrey. De Monterrey. Yo, este, lo tuve ahí, como probando. Miguel, ¿qué onda? Este lugar, ¿te gustó? completamente, deja tú que, no, ningún lugar me gusta, pero sí estuvo, demasiado, las manifestaciones que se vieron esta madrugada, la verdad, este, ahora sí que el fenómeno paranormal ocurrió en cada momento. Chequen mucho las fotografías que vamos a subir al, al, al Facebook. Chequen todas las fotografías y todas las pruebas y asientes que son directas, puesto que esto es en vivo completamente, nada editado, para que las chequen y las analicen y usted juzgue, aquí en la página de mi querido amigo Tom. Muchas gracias, Miguel. Videntazo, de verdad, un día voy a hablar con él para que conozcan la clase de, que todo le atina, este, este, Miguelito. Archie, ¿tú qué onda? Pues bueno, ya, finalizamos la investigación, la verdad, una experiencia no muy grata, dado ya lo último, este, grata en cuestión de que, pues todos ustedes lograron quedarse con nosotros y captar lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros vimos, este, y sinceramente, cargada, cargada esta, esta investigación, esperemos a futuro otras todavía más cargadas para que ustedes las puedan, pues disfrutar desde, desde sus casas, y pues bueno, yo creo que sería, sería todo, ¿no? Tony, un saludo para todos y, pues espero estén bien ahí en casita. Muchas gracias, Archie. Bueno, está comentando alguien aquí que está viendo la transmisión, dice, enfrente hay un avión, ahí se aparece una sombra. El avión está de aquel lado, ¿verdad? Sí, está al inicio de la plaza. Ajá. Y es uno de los que manda ahí también, ¿quiere? Ah, ok, bueno, este, nos están diciendo que por allá. Bueno, pues vámonos entonces, porque creo que vamos a ir a otro lado, este, muchas gracias por, por haberse quedado aquí con nosotros. Ah, Brian, Brian, que, que es este, nuestro camarógrafo, que, que él no estaba acostumbrado a estos negocios de la, de lo paranormal, pero bueno, es, es, está como que conociendo la, la experiencia, muy buen camarógrafo, no se le va nada, no se le va nada, pero bueno, ya, ya, parte de lo que van a ver, siempre van a ver, obviamente a Archie, van a ver a Miguel, van a ver ahí también a, a Spagetti, por ahí Eddie, que hace rato lo, lo grabé, este, y bueno, somos los seis que andamos, eh, de cajón siempre, en estas grabaciones, y, y bueno, eh, vamos a, a ver qué onda, no se pierdan, la gente de aquí a Montaña, no se pierda, mañana temprano, en cada mañana, a las 10 de la mañana, a las 10, 7.1, para todos ustedes, toda la gente hermosa, y todos los amigos de mi querido amigo Tony, y de Archie, a las 10 de la mañana, en TV Azteca, Azteca Noreste, para que, este, no se, estén al pendiente, si estuvo bueno, y claro que sí, vamos a invitar en su momento, a gente del público, este, la sorteamos, ¿qué te parece Tony? Cuando quieras, estamos completamente en vivo, para que ustedes asisten con nosotros, y para que ustedes, vean realmente, el fenómeno paranormal, que existe. Excelente, nos vemos por ahí, el primero, el primer fin de semana de, diciembre, nos vemos en Real de 14, y creo que también vamos a Tijuana, este, andamos con todo, andamos con todo aquí, pero bueno, gracias, nos vemos, porque aquí no sé a dónde vamos, igual ahorita, a los tacos, y vamos a comer, a romper la dieta, nos vemos, pórtense bien, y a descansar, quien tenga que descansar, nos vemos en la próxima, mañana, nos vemos a través de, eh, YouTube, vamos a los relatos, Archie me va a grabar un relato, por ahí lo va a apuntar a Miguel, vamos a, a través de YouTube, efectos sin causa en YouTube, nos vemos por ahí, para hacer directo, de relato, nos vemos, hasta luego, pórtense bien, y que tengan una noche, vámonos a comer.